Buenas tardes, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo se llama? Marcia, Marcia Alexander-Clark. ¿Eres una artista chilena, americana? ¿De dónde eres? Soy Mitimiti. Mitimiti. Yo nací y crecí en Valparaíso, pero mis parientes eran misioneros. Y cuando vine a los Estados Unidos, no me parecía que era de este país, pero de todos modos tuve que aprender todo. Y así que me llamo Mitimiti. Ok. ¿Podría hablarme de su trabajo? ¿En qué se inspira? Me inspira mucho el otro arte, especialmente el minimalismo. He pasado mucho, mucho tiempo pintando con la pintura y mirando pinturas. Y el trabajo de Saul LeWitt y Agnes Martin, especialmente, me influyó... me influyó mucho. Ok. Y quería hacer algo muy, muy diferente con video cuando empecé a trabajar con video. Ok. Y así que, me pareció que lo más... lo más diferente que podía hacer era una rayita en el medio del rectángulo. Y así empecé y no he estudiado video, como hacer video, así que aprendí yo sola. Perfecto. Y entonces inventé, así se dice, inventé. Sí, crear una forma nueva. Creé una forma nueva. Así que es muy diferente del otro video, pero yo creo que puede ser que puede inspirar a otra gente menor. Y también es muy espiritual, porque a mí me parece muy importante. Mis videos son talladitos y muy lentos. Y son composiciones que van por el tiempo, pero creo que ojalá que lleguen a ser de no tiempo. Ok. ¿Toda esta serie es nueva? Sí. Es nueva. El llamando lo hice el 23 o el 22. Y este es un documentario de Gonzalo, un muchacho de Chile. Sí. Y eso, muy durando, fue, bueno, más o menos el 20, 21. Y ese, ese escuchando, que hizo los sonidos de un compositor de Grecia para mí. Sí. Y eso fue el 20, 16 creo, o 18. No, 18. Ok. ¿Podrían mandarle un saludo a todos los chilenos que van a ver este video? Ah, sí. Muchos saludos a los chilenos. Sí, sí, sí. Y especialmente los de Valparaíso. Yo quiero mucho a Chile. Sí, sí. Y es muy triste que no he podido pasar más tiempo allí. Ok. Pero es, es mi, mi básico de toda mi vida. Es muy, muy importante. Así que, mucho, mucho saludos a los chilenos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.